Fijamente el área colombia, donde Renzo López hace rato que está brazos en jarra esperando que le digan puede patear. Dialoga el árbitro con el portero dos, Onguzmán. No, que los penales anteriores en plaza los había pateado Diogo y Nicolás Dibble. Son los que habían convertido para plaza. 35 minutos, tic-tac efímero. Se activa la cuenta regresiva, pelota pesada, penal para plaza en la semifinal contra Peñarol que está 0 a 0. Va Renzo López, ahí está López, a la pelota en cualquier momento. 3, 2, 1, gol. ¡Gol! ¡Pata blanca! Pata de López, pata segura. Pelota a un lado, arquero al otro. Ventaja coloniense en la semifinal del campeonato uruguayo. Renzo López transforma en pluma una doquín. Y entonces plaza colonia que juega con la espada de Damocle de tener que ganarle un grande de visitante en Montevideo para forzar las finales. De penal se pone en ventaja y dice sabremos cumplir. Habrá que verlo. Por ahora no es afirmación. Siguen los signos de interrogación pero está encaminado rumbeando al punto del penal. Rumbeando para la colonia de momento el partido. Renzo López y el 1 a 0. Por decir fútbol en M24. Seguramente la polémica nos va a perseguir, ¿verdad? El mal humor de Peñarol en cuanto a los arbitrajes va a estar ahí. Pero bueno, eso no le importó absolutamente nada a Renzo López. Le pegó bien. Lo tiró levemente a la izquierda de Dawson. Dawson fue para el otro lado. Y plaza en un momento en el que el partido lo sonreía. En un momento en el cual se sentía mucho más cómodo que en el comienzo en donde Peñarol le había sacado una ventaja y lo había complicado. En el desarrollo del juego y no en el marcador esa ventaja, ¿no? En ese momento en el que se sentía mucho mejor, traslada eso al marcador. Con un penal que va a ser muy discutido. Pero una buena definición de Renzo López que le da plaza un gol de suma tranquilidad. De suma tranquilidad para el equipo pata blanca. Para Peñarol es un gol de nervios, ¿no? Y de tratar de reaccionar rápido para cambiar la historia de un partido que no le favorece. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. En un minuto va la segunda apuesta a punto del primer tiempo con la pelota Carlos Rodríguez. Toca atrás. Entrega para Gary Cajelmacher. Ahí está jugando el central zurdo de primera. Abriendo por la punta izquierda. Baja a buscar la pelota Pablo Ceperini. Le marca el pase por la izquierda de Irizalde. Elige más atrás con Gary Cajelmacher. Se aproxima la mitad de la cancha. Adelante Plaza. Gana 1 a 0 a los 35 de penal. Hizo el gol Renzo López. La abre Cajelmacher. Soltó a la ubicación de Giovanni González. Paró con derecha. Pasó con zurda. Fue al medio con Ceperini. Entregó para Canovio. Canovio para Giovanni González. González en la vieja posición del 8. Fue al medio con Ceperini. Buena jugada con Giovanni. Giovanni para Canovio. Sacó Nicolás Oliveira. Pelotazo largo. Resta de cabeza para Peñarol. Carlos Rodríguez. Punta y para arriba. Le pega Cajelmacher. Está bajando Torres. Torres para Gargano. No pasa la mitad de la cancha. El mota. Ahí está Gargano. Largo pase del sanducero. Fica por el medio el canario. La baja por la izquierda. Remata Torres. Gol. Gol. Carbonero. Fa. Facundo Torres. Fa. Ese semillero. El canario que ve venir la pelota. Y como ve venir la pelota. Lo ve venir a Torres. Y le dice Tomay Aselo. Y Torres transforma también él. A Doquín en pluma. Y vuelve un momento incómodo. En momento de festejo. Levanta la desventaja Peñarol. Y aplaza el 1 a 0. Le dura lo que un lirio. Facundo Torres lo empata. 40 del primer tiempo. 1 a 1 la semifinal. Por decir fútbol. En M24. Importantísimo. Importantísimo el gol de Peñarol. Porque no le deja a Plaza disfrutar el suyo. O sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que Peñarol se ponga nervioso. Que vea que está perdiendo. Todo eso casi que no existió. Porque enseguida llega esta jugada muy rara. Por lo mal parada que queda a Plaza. ¿No? La defensa de Plaza. La verdad es un pelotazo largo. De Gargano. Muy bueno para Álvarez Martínez. Y te dejo Tincho. Sí, sí. Porque la roba el Canario. Peñarol tiene uno y quiere dos. Va el Canario. Pierde. Dale vos, Santi. No. Un pelotazo de Gargano para Álvarez Martínez. Que gana en la corrida. Y cuando pivotea entran varios jugadores de Peñarol. Solos. Sin que Plaza retroceda de manera adecuada. Y ahí Torres la verdad que define notablemente. Abre su pie. La tira al primer palo. Abajo. Imposible para Mele. Y Peñarol empata. Y se saca a los fantasmas de encima. E impide que Plaza disfrute de la ventaja. Lo cual que es muy, pero muy importante. Sobre todo empatar antes de que termine la primera etapa. Estamos igual que cuando empezamos. Pero ya con una tendencia subjetiva muy diferente en el partido. Porque los dos goles pesan en el ánimo de uno y otro equipo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Se va a pegar Masia. Comienzan a definir Plaza. Y Peñarol. Tic-tac. Címero. Se activa la cuenta regresiva. Arco Colombia. Se espera a Dawson. Primer penal de la serie. Plaza. Peñarol viene Masia. 3, 2, 1. Gol. Gol. Pata blanca. Masia. Contra el caño izquierdo. Adivinó Mele. Pero no llegó. Adivinó Dawson. Quiero decir. Pero no llegó. Plaza pateó uno. Y lo hizo. Peñarol aún no pateó. ¿Cómo está Mele? Está con todo. Está gritando el gol. Parignando a la gente de Plaza. Le pegó muy bien Masia. Es un jugador que en ese aspecto se maneja muy bien. Un remate bien ubicado. Con cierta violencia. Fue hacia ahí Dawson. Pero fue muy angulado el remate. A media altura capaz. Que es lo más fácil para los arqueros. Pero de todas maneras no llegó Kevin. Plaza Colonia en esta temporada. Sin contar los dos penales que pateó hoy. Había tenido cuatro penales en el torneo. Y había metido solo dos. El primer penal de Peñarol va a ser del Canario. Está en ventaja Plaza en la serie de penales de la semifinal del campeonato uruguayo. Después de 120 minutos. Y el empate a uno entre Plaza y Peñarol. Te cuento si estás prendiendo la radio. Recién ahora. Bueno. Están pateando penales. Plaza y Peñarol. Masia convirtió para Plaza. Recién comenzó la serie. Primer penal de Peñarol. Viene ahora. Le va a pegar el Canario. Agustín Álvarez Martínez. Viene el Canario. A la pelota. A la pelota. Llegó. Gol. Gol. El Carbolero le rompió el arco de un pelotazo. El Canario Álvarez. A Mele que tocó pelota y todo. Pero no pudo sacarla. Claro. Mele fue notable, ¿no? Hacia su derecha. Lo que pasa es que el remate del Canario fue tan fuerte que no pudo desviar lo suficiente Mele. Pero estuvo muy cerca de taparlo. Lo gritó también con mucha fuerza Álvarez Martínez. Porque también es un desahogo, ¿no? Sacarte de arriba tu penal. Y bueno, y poder convertirlo. Peñarol en esta temporada había tenido nueve penales a favor. Había convertido ocho. El único que robó fue Agustín Canovia. Segundo penal para Plaza. Los dos patearon uno. Los dos lo hicieron uno a uno. En la definición le va a pegar Ruiz Díaz. Ahí viene. Pierna derecha. El zaguero llega. Remata. Golazo. Gol. El pata blanca. Ruiz Díaz abrió. El pie derecho. Lo hizo Ancho. El dio el caño izquierdo de Kevin Dawson. Que cayó pesado al otro lado. Plaza pateó dos y los hizo. Peñarol pateó uno. Y también convirtió. La verdad que es muy curiosa la similitud. En relación a dónde entró la pelota. Comparado con el de Masia. Prácticamente que entró en el mismo lugar. La diferencia es que Dawson en este caso se la jugó para el otro lado. Y bueno, estuvo muy lejos de poder atajar ese balón. Y ahora Musto es el que va a patear para Peñarol. Plaza convirtió los dos penales que tiró. Es el que tira primero en la definición. Peñarol convirtió uno. El que hizo el canario Agustín Álvarez Martínez. Expectativa. Musto. Segundo penal de Peñarol por empatar la serie por ahora. Definición es perfecta. Ahí llega Musto. Brazos en jarra. Otra vez la cuenta regresiva. Musto. Toma carrera. Camina. Tres. Dos. Uno. Tapo Mele. Abajo. Con la mano derecha. Tapo Mele. Protesta a Dawson. Que dice que se adelantó el arquero de Plaza. El árbitro no señala nada. Peñarol pateó dos penales. Solo hizo uno. Musto remató. Mele respondió. Bueno, acá hay VAR, ¿no? También. El VAR puede intervenir en esta circunstancia. A ver si se adelantó o no Mele. Lo cierto es que Musto demoró un montón. La verdad que demoró un montón. Como que dudó. Mele lo aguantó. Y terminó atajando muy bien. Con su mano casi que contra el piso. Me parece que con su mano derecha. Dándole la chance a Plaza de, bueno, partir adelante. En el marcador. Y ahora viene, creo que Humérez en Plaza Colonia. Ahí está Humérez. De frente a la pelota. Le pega para Plaza. Tercer penal. Remata. Gol. Gol. Pata blanca a Humérez. Plaza pateó tres. Hizo los tres. Y no está tan lejos el objetivo. Peñarol pateó dos. Se hizo uno. Viene el tercero Carbonero. Bueno, le pegó muy parecido a sus dos jugadores. A sus dos compañeros, ¿no? Entraron las pelotas contra la izquierda de Dawson. A media altura. Bien contra el palo. Y nada. Dawson en esta ocasión se volvió a tirar para el otro lado. Mele sigue muy activo, ¿no? Como, digamos, todo el tiempo como que moviéndose a Blanca. Entraron las pelotas contra la izquierda de Dawson. A media altura. Bien contra el palo. Y nada. Dawson en esta ocasión se volvió a tirar para el otro lado. Mele sigue muy activo, ¿no? Como, digamos, todo el tiempo como que moviéndose a Blanca. Hacia el otro lado. Entró la pelota. La verdad, este, con mucha confianza fue Canovio a ejecutar para Peñarol. Y ahora Ivo Calleros va a rematar para Plaza Colonia, que está en ventaja en la semifinal. Si gana esta semi, hay serie final a dos partidos. Peñarol en desventaja. Plaza por su cuarto penal. Por ahora, patadas perfectas. Las patas blancas. Viene Calleros casi sin carrera. Calleros afuera. Calleros afuera. Se levanta el centenario. No tomó carrera. Se toma la cabeza. Plaza pateó cuatro. Hizo tres. Viene Bentancur. Puede igualar Peñarol. La verdad que no tomó carrera. Y le pegó mucha violencia, pero muy para arriba. Pero tremendamente para arriba, ¿no? La verdad que me llama la atención de Calleros por la poca carrera que tomó. Yo me imaginaba que le iba a pegar fuerte. Pero lo de la carrera, como que me dio una inseguridad tremenda en relación a lo que podía pasar. Y bueno, Peñarol vuelve a vivir. Y ahora Bentancur tiene la chance de volver a poner en partido al equipo carbonero. Plaza tiene ventaja, pero si Peñarol convierte por Bentancur, lo empata. Plaza pateó cuatro. Hizo tres. Peñarol marró uno, pero solo pateó tres. Ahí viene Bentancur. Remata con derecha. Gol. Gol. El carbonero y ese empate. En la tanda de penales falta el quinto. Convirtió Bentancur. Que le pegó muy bien también. La tiró a la derecha de Mene, que fue para el otro lado. Mene que, hay que decir la verdad, está muy activo. Arenga a su compañero, a la hinchada, pero también saluda a sus rivales después de los penales. Aún cuando le convierten, ¿no? Y a Dawson también después lo saluda. Cuando vuelva al arco. Y le pegó bien en este caso Bentancur. Y ahora el Leonay es el que tiene la chance de tirar el quinto para Plaza. Quinto penal, último de la serie para Plaza. Después tendrá el suyo el quinto Peñarol. Leonay atrás de la pelota. Ahí le va a pegar de zurda. Serie por penales. Empatada. En esta definición semifinal del campeonato uruguayo. Llega el brasileño que otra vez jugó muy bien. Espera Dawson. Va a rematar Leonay. Va con derecha. Gol. Gol. Pata Blanca. Con derecha embocó Leonay. Plaza ya pateó sus cinco. Hizo cuatro. Peñarol obligado a convertir para forzar el uno y uno. Esta vez la tiró hacia el otro lado, ¿no? Hacia la derecha de Dawson, que se tiró a la izquierda. Plaza entró arriba de esa pelota. Y de esta manera Plaza lo obliga a Peñarol a convertir. Porque si lo erra, el ganador de esta noche, por lo menos, no el campeón uruguayo, pero el ganador de esta noche va a ser Plaza Colonia. La presión, la lupa sobre Agustín Álvarez Wallace. El volante es el último ejecutante en la tanda de penales para Peñarol. Se cierra la serie de cinco. Si lo hace, se estira. Si lo erra, Plaza clasifica la final. Viene Álvarez Wallace. ¡Gol! ¡Gol! Carbonero Agustín Álvarez Wallace. Dijera Víctor Hugo Morales, que trabaja en esta radio. La soltó como una lágrima, despacito. ¡Qué seguridad hay que tener para pegarle así casi que pinchándola! A la serie de uno y uno. ¡Nos vamos! Entró abajo, levemente hacia la izquierda. Me parece que aguantó que se tirara hacia el otro lado Mele. Y la verdad que Álvarez Wallace con mucha personalidad ejecutó el penal. Y bueno, seguimos. El partido fue largo, el alargue, ¿no? Y la serie también. La serie por penales también. ¿Alguna vez va a terminar, listo? Yo qué sé. Esa es la pregunta. Han pateado los dos equipos cinco veces. Ya se consumió la serie de cinco. Han hecho cuatro penales. Empieza la serie de uno y uno. Cada vez menos margen de error semifinal del uruguayo. Plaza patea primero. Leandro Sur atrás de la pelota. Pierna derecha. Le va a pegar Sur. Silbatina en el centenario. Llega Leandro Sur con derecha al arco. ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol de Sur que la puso en un ángulo! Pero Plaza toma ventaja otra vez. Bien arriba, bien fuerte. Levemente tirada esa pelota hacia la izquierda de dos. Aunque fue para el otro lado. No se le movió un músculo, ¿eh? Ni festejó, nada. Ahora está saludándolo a Mele. Pero una tranquilidad. Sangre helada para Sur. Y otra vez obligado Peñarol a convertir. Mele los saluda a todos. Los abraza a todos. A los compañeros, a los árbitros, al arquero. A todos, a todos. Los saluda a todos. Y ahora va a verselas con Busquets. Bueno, otro que también pasó por selecciones juveniles. Mirá cómo pide que le griten. Sí, sí, sí. ¡Ga, gana! Sigue arengando a la gente de Plaza Mele. ¡Qué personaje, Mele! Presión sobre Busquets que no puede amarrar. Definición por penales. Patea Busquets. Se mueve Mele. Llegó Busquets. ¡Gol de Peñarol! ¡También Busquets! Los dos patearon seis. Los dos hicieron cinco. La noche sigue. Preparate. Último cuarto. Que me parece te vamos a invadir nomás. Bueno, no sé ni qué hora es ya, pero debe ser como once y media de la noche. Prácticamente, once y media de la noche la tiró a la izquierda, abajo. Abrió el pie. Le pegó de cachetada. Y fue otra vez Mele hacia el otro lado. Y ahora Plaza, que va a tirar, ¿no? Con la presión que tienen todos los jugadores que están a esta altura pateando penales. En toda la serie, ¿no? Pero ahora en el uno y uno mucho más todavía. Creo que viene Redín. Es Redín, sí. Ahí está Redín, pierna derecha. Le va a pegar el futbolista de Plaza. La serie del uno y uno los tiene parejos a Plaza y Peñarol. Llega Redín, pierna derecha. Remata el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pata Blanca! Redín acarició la pelota. Mandó el balón sobre el caño izquierdo. Estuvo a punto de sacar la Dozon. Pero a punto. No es atacar. No, y no sé si... Creo que ni siquiera la tocó. La pelota cuando toca, Tincho, la parte del costado de la red quiere decir que entra muy ajustada al palo. La tiró muy bien Redín. La verdad que una gran ejecución. Dozon fue hasta ahí. Estuvo muy cerquita, pero no llegó. Y ahora creo que viene el Isayle. El zaguero de Peñarol que toma la responsabilidad. Claro, empiezan a aparecer ejecutantes de los que uno no pondría nunca en los primeros lugares de la fila. Salieron Trindade, Gargano, Torres. O sea, una cantidad de jugadores que podrían haber pateado, ¿no? La misma presión de antes sobre el Isayle. Remata de zurda. ¡Gol! De Peñarol, el Isayle. La colgó de un ángulo. Tremenda definición por penales. Si no me equivoco, patearon siete veces los dos equipos. ¡Seis conversiones! Le pegó muy fuerte arriba. Se tiró hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia su derecha, Emelie. La alegría para Cazupá, ¿no? Que estaba en vilo con la ejecución del Isayle. Y ahora llega Oliveira. Tiempo de zaguero. Este le va a pegar fuerte. Me da toda la tentación, ¿no? Le va a pegar fuerte. Es zurdo y le va a pegar muy fuerte. Si vos fueras Kevin Dawson, ¿te quedabas parado en el medio? No, me tiraba cruzado. Te tirabas cruzado. Me tiraba cruzado, sí. Le va a pegar Nicolás Oliveira, zaguero de Plaza Colonia. Ahí llega Oliveira de zurda. Se afirma. Remata. ¡Golazo de Oliveira! ¡Golazo de Oliveira! Pero si hubiera sido Dawson, me hubiera tirado cruzado. Fue al otro lado. Fue al otro lado. Abrió el pie y la metió al ángulo, aparte. Sí, sí. Casi al ángulo. A media altura hacia arriba. Otra vez Plaza con ventaja. La presión sobre Giovanni González. Uno de los que yo me hubiera imaginado un poquito antes en la serie. Puede ser. Por producto de los jugadores que ya salieron, ¿no? Sabés que Santi fue al que lo vi más fundido cuando no era larga. Se tiró en el piso y lo fueron a levantar entre varios. Claro. Es un jugador que corre mucho, ¿no? Más allá de que no jugó el partido pasado Giovanni, ¿no? Porque estaba suspendido. Octavo penal de la serie Giovanni González. La misma historia de los últimos. Cuatro penales. Peñarol obligado a convertir para estirar la serie. Ventaja de plaza. Llega Giovanni González. Espera Mele. Arco Colombia. Giovanni tiró. Gol. Gol de Peñarol. Giovanni González. Mele a un palo. Pelota al otro. Los dos patearon ocho veces. Los dos hicieron siete goles. Hace mucho que Mele no invoca el palo, ¿no? Hace mucho que se está tirando para el otro lado. Giovanni la tiró cruzada, pero no demasiado fuerte, ¿eh? La tiró suave. Y de esta manera Peñarol apenas cerró un penal, ¿no? Y plaza también. La verdad que una ejecución con un alto porcentaje de acierto. Y el que todavía no aparece es Cristian Rodríguez, que no ha querido patear. Es cierto. No aparece el Cebolla. Buen dato de Guzmán. Le va a pegar Ceballos. Ahí está el jugador. A veces carrilero. También lateral derecho. En un momento zaguero. Porque se fue cambiando el dibujo de plaza durante el partido. Ceballos. Noveno penal para Plaza Colonia. Ceballos con derecha. ¡Fuera! ¡Afuera Ceballos! Explota el centenario. No es una explosión definitiva. Si Peñarol convierte, le va a pegar Gaitán. Será campeón uruguayo. ¡Falló Ceballos! Le pegó muy mal el EMI. La verdad que EMI le pegó muy mal. Yo creo que dudó. No fue tan fuerte, pero sí muy abajo le pegó esa pelota. Y la tiró por arriba. Los dos penales de plaza que falló fueron muy parecidos. Hacia arriba, ¿no? No generaron atajadas de dos. Sino que fueron ya directamente afuera las pelotas. Enorme expectativa en el centenario. Penal que va a patear Gaitán. Si lo hace Peñarol, campeón uruguayo dos años después. Gaitán cuenta regresiva. Pelota pesada. Puede ser historia Gaitán. ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! 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 Pico Colombe vio el cuerpo del arquero Mele ir hacia un lado. Y puso la pelota en el otro. Y la historia también. Al margen los dos últimos años de tropiezos. Peñarol se reencuentra con un viejo amor. La copa de campeón uruguayo. Y al estadio centenario, como en los viejos tiempos, le duelen hasta los cimientos. Peñarol, campeón 2021. El Peñarol de la Riera. El Peñarol, si me permiten la expresión, con menos Peñarol o con la dosis de aquello, bien entendida, pero también otro discurso, otra concentración, otro estilo adentro de la cancha. Un técnico que los fue acomodando, que dejó atrás las dudas, que mandó al diablo aquello de no sos del riñón, al diablo con el riñón. De cuerpo entero el festejo de Gaitán y sus compañeros que le van encima, como cada hincha en la tribuna, como las 45.000 personas que dos años después lo vuelven a gritar. En la noche del 7 de diciembre del año 2021, ya lo ves. A Peñarol, campeón otra vez. El fútbol se escucha distinto. Subí la radio.